Hoy ya no siento todo aquel dolor Hoy ya vuelvo a respirar Hoy sos parte del recuerdo amor Ya no llevo aquel pesar Hoy ya no siento todo aquel dolor Hoy ya vuelvo a respirar Hoy aromas y colores son Hoy voy a ver el mensaje Papá, 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 papá Papá, papá, papá No hay corazón Papá, 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 papá Papá, papá, papá No hay corazón Papá, papá, papá Y si vos no vas Y si yo no vengo, mi amor No nos podemos encontrar Nos queremos encontrar Ay, corazón Ay, corazón